¡Dios, Luis! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo así? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Qué? ¡Ay, no, Dios mío, santo! ¿Sí, pero qué? ¿Lo encontraron qué? ¿En dónde o cómo? ¿Pero sí en la placa de él? ¿Qué pasó? ¡Es él! ¿Qué? ¡Ay, no, no, no! ¡Ahorita! ¿Qué pasó? ¿Pero sí en él? O sea, ¿quién le dio mi número? ¿Cómo? ¡Ay, no, Dios mío! A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. ¿Qué pasó? ¡Mire, Luis, que soy el dueño! ¿Cómo? ¡Ole, qué pasó! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, cómo así! ¡Ole, qué pasó! Pero sí, ¿con otra persona o qué? ¿En dónde están? ¿Qué pasó? Dígame, déjame saber. ¿Qué me está preocupando? Sí, desafírenme que no escucho bien. ¡Aló! ¡Ay, no! Pero, sí. Pero, ¿cuál de los dos tíos? ¿Qué pasó? ¡Ay, no, Dios mío! ¿Qué pasó? ¡Mi tío Telo! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Pero sí en la placa! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡Déjame ver nada! ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¡Denos una dirección o algo para nosotros ir a él! Pero, si era la placa de él a punto, si era así, ¿síntelo? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, sí, yo hablo! ¡Pase yo hablo! ¡Pase yo hablo! ¡Pase! ¡Pierese! ¡Ay, no, Dios mío! ¡Y ahorita, ¿qué hacemos nosotras? ¡Ay, no! ¡Danny, pase! ¡Danny, venga, yo algo que metí! ¡Pero estás de guapo! ¡Ay, no! ¡Danny! ¡Pase Lilo! ¡No, mi tío! ¡Pase! 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 ¡Aquil lilo! ¡Ay, Dios mío sí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues cuente. ¡Pieres! Dígale a Luisa, porque yo no puedo darles una 너무 chique. ¡Qué pasó! Demme una dirección para nosotros giro. ¡Cómo hacer?! A mí me encanta vivir del chisme. Me dicen la metiche. Sí, yo voy, yo voy. ¿Your curo en el atagón? ¿Pieres? ¡No, el atagón lo escucho bien! ¡Sí! ¡Ay, no ¡Luis sí, siete chiquitas! ¡Venga, déjenme hablar a mi hijbone! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¡Hable que ya me tiene estresada! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? Bueno, ahorita nos escriben por WhatsApp a ver cómo sigue Ojalá no sea tan grave ¿Qué pasó? ¡Que me está estresando! ¿Qué pasó? Bueno, bueno, sí Sí, lo que sea Paguen todas ya que nosotros ahorita vamos ¡Pero habla! ¡Que ya estoy estresada! ¡Ya me está dando algo! Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Diga rápido! ¡Ay, Luisa! Mi tío fue a conocer Zaperos ¿Cómo así? ¡Amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Amor! ¡Cuente, cuente! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No cuente! ¡Gracia, Luisa! ¿Cómo que vamos? ¡Sí, sí, ya! ¡Pero ya vamos! ¡Pero sí, ya vamos! ¡Vente! Pues que nada ¿Qué? ¡Que me acordaron! ¡¿Pero qué empezó mi tío?! ¡Pues nada! ¿Qué está tomando? ¡Háblame de aquí! ¡Uy no! ¡Mentira, venga! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Por qué la casa! ¡Usted misma me gusta! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas!